Se nos oye bien y todo eso, ¿no? Sí, estaba mirándolo antes. Me faltaba Gerda, pero creo que ahora... Dinos algo, Gerda. ¿Hola? ¿Se me escucha? Sí. La otra sí que se te escuchaba bajito. Te veo en la oscuridad. El punto ese de corrupción va avanzando. Bien, lo mío. O es que no puedo poner más luz. Bueno, o sea, sí, pero es que... No, por el Oblem. A mí también. No sufras por ello. Claro. Vale. Si hubiese una belleza que ver, pero... Tampoco. Un cacho de pared que está oscura nada más. A ver, siempre puedo hacer como yo, chuparte la luz. Mira, y ahora no se puede... Ah, sí, ahí estamos. A ti se te ve con luz verde, como si estuvieras en Matrix. Sí, es... Colorcitos de los LEDs. Entonces, como lo tengo morado, se me ve verde. Si me la pongo verde la luz... Ahí está ahí. Sí, sí. Se me veo... Me veo rosa. Ah. Sí, padre, que tienen los auriculares rosa. Claro. Sí, no, o sea... Es que son rosas. Los auriculares son rosa. Vale. A ver qué chupere... O sea, los auriculares ser son rosa, de normal. Pues... Bien. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue la anterior partida. Fue corto. Recogisteis a Escombros y a Mau. Y de la guardia, de la guardia, del cuartel general de la guardia, y os dirigisteis hacia el alcantarillado. Seguisteis el rastro de sangre que habíais descubierto al investigar ese asesinato que hubo. Y navegando, o digamos, adentrándoos en la oscuridad del alcantarillado, alcanzasteis a llegar a una guarida. No sin antes luchar contra un grupo de necrófagos que habitaba la parte baja de Middenheim. Conseguisteis sobrevivir, aniquilarlos completamente. Y la verdad es que os desenvolvisteis muy bien. No sufristeis creo que ninguna herida. Y los aniquilasteis. Ahora fue cuando os adentrasteis en esa cueva oscura. En ese lugar que ya no era de construcción. Era como un túnel. Como algo más natural. No tenía ni ladrillos por las paredes, ni el típico canal de desechos del alcantarillado. Sino era una cueva. Y justo acababais de entrar. Visteis alguna criatura y os detenisteis justo en el momento de antes. Creo que Flipper fue el que iba en cabeza y el que divisó a esta criatura. Te quería preguntar una cosa. He visto que hay unos modificadores ahí puestos. Sí, correcto. Es donde... A ver... Tenemos el de la altura, que es el menos 20, habilidad de armas, habilidad de proyectiles. ¿Eso dónde está? Tú no lo tienes. ¿El primero? Claro, porque eres pequeñito. Vale, vale, vale. Y luego está el de inteligencia y valor, que es por haber fallado el chequeo del olor. Era un menos 20, pero al cubriros con un pañuelo, se quedó en un menos 10. Es por eso. Y así se aplica automáticamente, no tenéis que ir restándolo cada vez. Así igual es más rápido. Sí. Si queréis cambiarme por una piedra, creo que será más útil. Y bueno, tenéis vosotros la palabra. Recordad, estáis en silencio, estáis en una situación algo comprometida. A unos escasos metros, serán unos 20 metros a lo mejor, o 20 yardas de distancia, de dos criaturas... bueno, dos no, creo que solo veis una. Yo solo veo una. De una criatura con pelos, con rostro ratonil, y con poca impresión de que pueda ser vuestro amigo. Creo que Flipper nos había susurrado lo que había visto. Sí, yo, porque vesla, la veo, pero la tengo en línea de tiro. Tendrías que acercarte un pelín más, y sí, claro, podrías desde el borde, podrías disparar. A esto. Nos falta Clau, ¿no? Está debajo de mí. Ah, vale. Vale, pues yo voy a sacar la onda, me voy a mover a la ca... cuando me dejes, porque el juego está en pausa. Vale. Me voy a mover, epa. Aquí, y voy a dispararle al que tengo, al que veo ahora. Si aparece... Bueno, yo voy detrás tuya con arco preparado. Yo voy a disparar... Vale, yo, al que veías ese, ¿eh? En cuanto que vea algo por encima de tu cabeza... Vale, si queréis, o si, como vais a hacerlo los dos, chequead los dos movimientos silenciosos. Vale. Eso era habilidad. Y el Adar, muévete también detrás de él. Movimiento silencioso subterráneo. Hola. ¿Dificulta hasta cero? Sí, bueno, tú tienes... sí, sería cero. Va a ser que no. A ver, un segundo. Yo creo que estoy buscando eso. Está en habilidades de grupo y avanzadas. ¿Qué nos ha... ¿Qué dificultad le ponemos? A cero. A cero. Vale, y el otro. Sí, esta vez la suerte parece que haya cambiado. Bien. Pues, mientras os acercáis lo más silenciosamente posible, os asomáis por el borde de esta esquina y lamentablemente justo en ese momento, él también os ve a vosotros. Así que... Ahora toca chequear iniciativa. Perfecto. Vale. Métenos, métenos, métenos. Ah, ¿no podéis meteros solos? Creo que no. Vale, estáis metidos. Igual, no lo sabemos hacer. Ah, sí, ya he visto cómo. Das en el botón derecho sobre tu icono y seleccionas las espadas cruzadas sobre un escudo. Y eso es con mutar estado de combate. Pues, ya lo sabemos para atrás, ¿eh? Vale. Mauricio... Y tengo que tirar. Ah, vale. Claro. Y Matilde. Vale. Mauricio se percata de que algo pasa ahí delante y se acerca lo más que puede a Flipper para ponerse en guardia, a la espera de cualquier enemigo. El Adar. El disparo a uno. A ver. Al primero que vimos. Ahí está seleccionado. Voy a mover a Cloud simplemente para que en el directo se vea mejor. Vale. Está bien eso. Vale, perfecto. Disparas. Y aplicamos daño. Vale. Ves que tu flecha vuela certera con gran potencia y se la clavas en el pecho. El tío este cae hacia atrás retorciéndose del dolor. Aún está con vida porque oye sus gritos. Pero le has perforado en algún sitio vital. Vital. Ese guerrero, viendo lo malherido que está, veis que desaparece de vuestra vista. Huyendo. Huyendo. Casi por miedo. Casi por miedo. Hay ratas enormes. Hay ratas enormes. Hay ratas enormes. Casi como nosotros. Matilde. Bueno, pues yo, viendo que apenas me puedo mover y que apenas puedo blandir la espada, me quedo atrás y diré, ¿podéis encargaros? Y si me contestan que sí, me quedo vigilando la retaguarda. Y si no pueden solos, pues de ayuda. Confío en su criterio. ¿Podéis encargaros solos? Supongo que por ahora sí. No sé si nos da tiempo. Yo te hago señas de que te acerques. Mi idea era, pues, avanzo lo que puedo. No sé si me puedo poner por encima o algo. No, no puedes pasar. Podrías a lo mejor en donde está Mau. Porque es pequeñito. Ahí. Vale, pues me coloco ahí y... Y ya está. Digo, yo sigo sin ver nada. A la vuelta de la esquina está. Flipper y Eladar, ¿veis como esta criatura se asusta al veros? Y coge una campana que hay a su lado y escucháis clink, 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 clink. Eso es peor. Mientras grita y se aparta un poco de vosotros. ¿Veis que va armado con una espada? Bastante ruin, oxidada. Y lleva una armadura también muy ligera de cuero. Vale, a ver, ¿yo qué movimiento tenía? Movimiento 3 son 3 casillas, ¿verdad? Sí, correcto. Vale, pues... Cargando 3. Yo voy con mi espada chunga que derrobea a un vampiro en un barco. Uno, dos y tres. Y le voy a pegar putiasos. Así que selecciono esto. Esto es la dama. Selecciono. Y me pego ahí. Y fallo. Vale. Él... Va a intentar... Lo hace elección, sí. Voy a morir. No, él solo se está defendiendo. Correcto. Ya. Pero como me salgan todas las tiradoras, así voy a morir. Pero sí que gana... Gana él. A ver... Entonces... Cuando ganaba el otro... Sí que se aplicaba el daño. ¿Cómo era? Era... Como solo está bloqueando, si saca un crítico, le hace el crítico al atacante. Y si no... Eso es. Ese es crítico. Pero nada más. Si no, no hace daño. Claro. Eso es. Hubiera recibido daño de flipper si él lo hubiera hecho peor todavía. Pero era difícil. Vale. Gracias por lo que me toca. Pues... Gerda, te toca a ti. Pues yo escuchando el... El estruendo que se está montando. Decido correr. Y así puedo ver que es... Podrás pasar por entre... Vale. Y veo la criatura. Ostras. 4 o 5. Me puedo mover hasta 8. Yo creo que... No voy a disparar con la pistola porque creo que no vale la pena hacer más ruido. Entonces sigo avanzando hasta aquí. Son mis 8. Y ya no... Ya no avanzo más. Voy con la espada desenvainada. Eso sí. Y... Finalizar turno. Clau. Pues el perrito viendo... Que yo he ido a morder y no he podido morder. Va a venir hasta a mí también. Y va a atacar. Vale. Corre en tu ayuda. ¿Lo puedes mover tú? Sí, sí. Aquí. Combate. Y desarmado. Y el perro le muerde en el tobillo. Y sí. Pues efectivamente. Le muerde. Se le queda enganchado. Mientras él sigue moviendo la campana. Haciendo ruido. Desesperadamente. Y... Podéis ver como que tiene miedo en su rostro. Es que es un perro de su tamaño. Bueno, de verdad. La mitad que... Perdón. Y... Mauricio... Se va... A mover... También para... Intentar... No podría cargarle, pero... Se mueve... Uno, dos, tres, cuatro... Se quedaría por aquí. Se acerca también en posición de defensa. Oliendo. A ver si viene cualquier otra criatura. De la dar. Ah, no, no. No le voy a disparar una flecha. Habiendo aliador cerca, por si acaso fallo. Así que... Me lanzo a la carrera enarbolando el bastón. Lo que quiero intentar es... Lo que quiero intentar es... A ver... No quiero tirar flechas. Solo más. Vamos por aquí por encima del perro. Para cortarle la salida. Vale. Será su guillepa a este lado. Aunque me parece que he visto algo allí. Un grupo. Bueno... Yo le intento golpear con el bastón. Vale. Adelante. No lo he conseguido la carga porque como he tenido que ir esquivando a todos estos... Claro. No tendrías de ser más diez. A ver... Primero... Hemos dicho que equipaba esto... Aunque no le tengo seleccionado. No lo ha sido. El intentará defenderse. Igual tendrías que haberle sumado más por estar tres versus uno. Pero bueno, ahora le pondremos un modificador negativo a él y ya está. Sí, quítale un menos diez o lo que sea. Efectivamente, lo golpeas con el bastón. En el brazo. Sí. Se lo has dejado bastante entumecido y dolorido. Se le cae la campana que llevaba y estaba zarandeando. Y intentará coger su arma para defenderse cuando le toque. El otro, que ha desaparecido, está relamiéndose sus heridas. Pero tampoco lo sabéis. Así que... Escombros... Se va a mover... A intentar pasar por Gerda diciendo... ¡Déjame! ¡Déjame pasar! Tengo que dispararles. Yo me echo a un lado. Y se acerca un poquito. Matilde. No podemos tener un viaje tranquilo. Y... Vale. Me coloco aquí. Que supongo que podré llegar bien. Y... Y le doy un espadazo. Vale. Llegas... Bueno... No tendrías la carga porque has tenido que pasar... No, no, no contaba carga. No, no. Vale. La superioridad sí, dale un más 20. Por ahí sí. No hay mal. Y sí, efectivamente. Le das... ¿Se ha aplicado? Creo que sí. Le has dado en la pierna izquierda. ¿Ves como que estaba intentando huir y girándose para evitar toda la gente que tenéis ahí? Pero sí, le consigues dar aunque no termina... No terminas de matarlo. Sigue vivo. Mientras no pueda huir. Ganarías un punto de ventaja. Porque no se te ha puesto. Ahí, ahora sí. Vale. Está bien. Vale. Y él va a intentar correr. Así que el primero que se aleja es de Matilde de Flipper. Flipper que tiene... No, Matilde tiene más iniciativa. Así que Matilde, si quieres realizar un ataque de oportunidad. Jesús. Gracias. Vale, pues el ataque de oportunidad sería como le he metido la espada en la pierna. Cuando veo que intenta irse, sería como retorcerla. Yo también le tendría que hacer algo, ¿no? Cuando se aparte. Cuando se aleje. Porque todavía no lo ha conseguido. Y tengo un... Más 20 por superioridad. ¿Lo mantengo? Sí, sí, dale también. Aquí él no tira. Aquí falla. No es enfrentada. Claro, aquí falla automáticamente y ya está. Creo yo, ¿no? Porque no ha acertado. Sale limpio de la espada y no se la puede retorcer. Claro. Ahora le toca a Flipper, si quiere intentarlo. Por supuesto. Y a Clau. No, Clau no. No, Clau está todavía en contacto. Ah. Un hostiazo. Hoy estoy torpe. ¿Ya está? Sí. Vale. Ahora sí. Ahora Clau. Ahora Clau. A este, caballero. Clau, sí. ¿Qué es el tema? Clau golpea. Y daño 5. Y le muerde en el otro tobillo. Le hace una herida. Pero, porque es el mínimo, entiendo. Pero no, no, no lo termina de matar. Se le queda enganchado. Va cojeando. Zarandea la pierna para deshacerse del perro. Y ahora él a dar. A ver. Ahora sí le pongo... ¿Eh? Esto. Vale, correcto. Se le rato la espalda, según pasaba. Vale, pero no me lo has seleccionado. Eh... Sí, sí. Lo tengo tarjeteado. Pues no parece. Pero bueno, lo matas. Con un once de daño, está muerto. Dinos cómo lo matas. Un golpe en la nuca con el extremo del bastón. Según... Según me ha dado la espalda. Vale, perfecto. ¿Veis cómo cae al suelo completamente muerto? Sabéis que está muerto. Flipper. Según hago eso, les digo a los de atrás. Hay tres más en la dirección a la que él iba. Me ha parecido percibir tres más. Pues cuando dice eso, voy para allá. Espada en mano. Uno, dos, tres. Cuatro. Y cinco. Y seis. Y me preparo aquí. Hombre, yo lo he dicho para que tengáis cuidado, no para que te tires a ti. Pero bueno. Es flipet. Está loco. Vale. ¿Gerda? Yo me voy a aproximar también a... ¿Dónde está mi amigo mediano? Vale. Vale. ¿Algo más? Vale, me voy a quedar aquí. ¿Puedo saquear el... ...el cadáver? Sí. Puedes intentarlo, claro. ¿Qué es lo que... ...como está muerto... ...nadie me molesta, ¿no? Entonces entiendo que no hay... Bueno, sería tu acción, ¿no? Sí, sería mi acción. Claro. Me acerco y mi acción sería saquear el cuerpo. ¿Qué es lo que encuentro? Vale, primero chequea percepción. Vale. Con más veinte. La verdad es... Qué guarra que es esta niña. ¿Seguimos en combate o hemos salido de otra? Seguimos, seguimos. Bueno, por ir a hacerle luz para que se vea mejor. Vale. ¿Aprecias que hay pulgas en este cuervo? Y bastante. Pulgas, garrapatas y está sucio. Vale. Me da tanto asco que prefiero ni tocar el cadáver. Y pasaría a la acción. Muy bien. ¿Clau? Ahí. A Klau seguro que no le importa... ...después registrarlo. Klau se viene aquí a mí y verá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ya está. Ahora veo a cuatro. Y yo también. Más el otro que se ha dado la vuelta por el otro túnel, el de la derecha. Pues le toca a Maurice. Vale, Mau se acercará también se pone al lado de Flipper imitando a Klau como si fuera su otro compañero, otra pareja. Y se queda a la expectativa. Y se queda a la expectativa. El Hadar. Pues disculpad, estos entran en juego. No, pero le toca a Matilde, ¿no? Sí, pero como ha rodado... A todos esos. Claro, como ha rodado el turno... Vale, antes de el Hadar va este. Sí. Uno, dos, tres y cuatro. Este correrá todo lo que puede contra Flipper. Para darle con... Gritando. Y arma en mano. Espada ruinosa. Yo, por si... Es solo rolé, pero cuando viene gritando el Iiii, yo cojo las palas y hago Iiiiiiii. Vale. Defiéndete. Eh... Me tiene que pegar primero, ¿no? Sí, ha tirado ya. Ay, pero está... Está oculto. Claro. Ahí está. Ahí es cuando a ti te puede salir peor todavía y aún así recibir daño. Eso era difícil. Y yo, lo que es... Para darle era apretar el puño, ¿no? Para devolver el golpe. En combate... No, bloquea con el arma. Tu arma. El arma... La espada. Ah, vale, vale. Le das a la espada. ¡Puf! Madre mía. Vale. ¡Bimba! Te lo defiendes... Completamente. Como quieres. O sea, se tira a pegar medio ahí. ¡Ah! Mientras ha grito... ¡Iiii! Y veis que estamos los dos pegando los espadazos. Y ha grito de... ¡Iiii! Los dos. Yo voy a pasar por aquí. Salto por encima del cadáver pulgoso. Y golpeo a este con el bastón. Adelante. Le doy un más diez por estar en combate también con... Sí. Con... Sí. Sí, más veinte porque cargando y... Y lo otro. Ah, vale. Y la superioridad. ¡Uf! Él se va a defender. Me ha distraído el cadáver pulgoso. Por los gritos. Sí. Me compré, por favor. Ha visto que tú eras un enemigo más peligroso que el pequeño flipper y contra ti, o le ha aparentado al menos, contra ti ha conseguido defenderse. Escombros se va a acercar también diciendo... ¡Oye! ¡Yo también quiero pegarles! Y algunas ratas siguen asomándose por el borde. Matilde, ¿te toca? Vale. No... Me muevo aquí y digo... No deberíamos de dejar nuestras espaldas al descubierto. Y me quedo vigilando la retaguardia. Recuerda que por el otro lado se fue uno. Por eso, me quedo vigilando por si no intentan emboscarnos. Ahí ya hay mucha gente. ¿Puedo preparar alguna acción? Por si... Sí. Si viene alguien por la espalda atacando en el momento que llegue. Sí. Preparo la acción esa. O incluso quedarte en posición defensiva y tienes un mal 20 a defender. Y luego ya ves si pegas o solo te defiendes. Vale, guay. Por eso me gusta. Posición defensiva. A defender, esquivar o lo que sea. Vale. Pues... Otra de estas criaturas apestosas y repugnantes se moverá hasta aquí para darle cobertura a su compañero. Y apoyarlo. Y otra se mueve hasta aquí. ¿Eso? ¿Qué es? Pues... Yoco estaba encerzado en un combate ahí. Al grito de... ¡Iiiiii! Pues ya sé bien. ¡Iiiiiii! Le pego. ¿Cómo que no tengo arma de malo? ¿Ves? Es el grito de la victoria. Él va a intentar defenderse como bien pueda, pero no. No consegue defenderse. Le golpeas. Y le haces bastante daño. Le has clavado tu espada o le has cortado en el cuerpo y le has causado... O sea, meto un espadazo en el vientre y todo. Iiii... Mientras muevo un poco la espada así... Iiii... Y la saco. Vale, ¿verdad? Para mí tiene sentido todo lo que le estoy diciendo, eh. Vale, en verdad creo que está hablando y... No escuchamos. No se te oye. Siento, estaba muteado. Eh... ¿Puedo saltar por encima de nuestras mascotas? Sí, puedes intentarlo. Será fácil, va. Solo por la pifia. Con un más 60. Es el máximo. ¿El que tengo que hacer? Atletismo. O acrobacia, lo que más te guste. Ah, no. Aléctrico. ¿Y con un más 60? Muy fácil. Sí. Sí. Venga, va. Son pequeños. Madre mía. Vale, sí. Pasas por encima de... de quien quieras. De gatito, ¿no? Supongo. Sí. Y voy a acostarme al lado de Cloud. Vale. Eh, y... Ataco a este hombre. Con mi espada. Con mi espada. Eh... Normal o desafiante. ¿Sigo encorvado? Sí, sí, sí. Sigues encorvado, sí. Todos. El combate siempre es desafiante. Desafiante. Tendrás la carga con más 10. Que no te lo has puesto, ¿verdad? Ah, no, no me he puesto. Pero... de igual. Te lo pongo yo. Ahí está. ¿Y cuál de los dos era? El... El de la izquierda. El de la izquierda, sí. El encapucho verde. Vale. El intentará defenderse, pero no. Lo has cogido por sorpresa, dando ese salto increíble a través de... de los perritos y las mascotas. Y consigues... golpearle. En el brazo derecho, vale. Tía, ¿tienen pintos de armadura? Sí. Veis que tienen... van todos más o menos con un amasijo de... de... ropa sucia y bastante hecha polvo. Igual que las armas, no son de calidad. Pero sí que podéis apreciar como que tienen algo de cuero que les cubre. Vale. Andrajos y cuero pestoso. Sí. Un amasijo de telas diversas. Clau, el perrito se sobresalta en un primer momento al ver a Gerda aparecer por encima entre sus piernas, pero puede actuar. Pues pegará... eh... si le pego el mismo que le pegaba yo, no tendré ventaja de nada, ¿no? Porque ya hay dos ahí. Tendrías más uno, porque tienes a él a dar. Más uno, más diez. Vale. Y ya me... Tú estás... lejos. Lejos. Ah, a mago. Y al perro que está debajo de Gerda. Claro, pero es muy pequeño. Perrito tampoco... Perro y gato hacen uno, eh. Vale, pero no es malo. Hacen un flipper. Un más diez. Sí, dale un más diez. Eh... bono de éxito, ¿no? O sea, bono con éxito más diez. No, modificador, en vez de treinta, cuarenta. Mira. Vale. Es el tuyo, ¿no? El de delante. Supongo, sí. ¡Guau! Pues... parece que sí, que Clau le muerde. Eh... y además hay una pifia. ¿Puedes tirarla tú o la tiro yo? Eh, no, no puedo. No la vemos siquiera. Ah, no. ¡Ay! ¿Por qué me salen ocultos? Ope. Me pasó el otro día. Ah, mira. Ahora sí que la veo. Vale. Tropieza, cae bruscamente y resulta difícil. Pierde su siguiente movimiento. Vale. Pues sí, el perrito Clau se le ha enganchado la pierna y lo ha hecho tropezar. Se ha asustado y está boca arriba intentando zarandear el pie para que Clau se suelte. Pues al final alguien saldrá con un esguince. Y... ya está, eso es lo que hace Clau. Vale. Eh... Mauricio saltará también contra esta rata del clan para intentar morderle aprovechando que está en el suelo. Y la rata pues también intentará evitar ese... Ese... ese ataque. Pero no. Madre mía. ¿Cómo se nota que es un gato atacando a una rata, eh? Sí. Vale. Se le tira las tripas y empieza a sacar sus garras. Que... vosotros que estáis alrededor veis que son unas garras como si fueran cuchillos. Más grandes de lo que debería de ser un gato normal. Y lo desgarra, le desgarra la tripa y empieza a sangrar y a morir. Madre mía con el gato. Joder, el gatito. Tenemos un segundo más que me falta poner. A estos que chequean. Y ya está. Vale. Ah, que vienen más. El radar. Solo puedo golpear al que tengo ahí delante. Está el duro. Y ya está. Madre mía. Madre. Palizón, eh. Eh... es el de arriba, ¿verdad? Sí. Pues sí, le das. Le... Coges el bastón, lo golpeas del lado... Y le... le revientas bastante el brazo. Le has golpeado muy bien. Eh... Matilde, ¿tú ves como que el guerrero que se había alejado antes se asoma por una esquina? Nos están rodeando. ¿Dónde? ¿Dónde están? Allí. Y le señaló el hueco. Vale. Recuérate, escombro. Escombro está... Esto nos encargamos tú y yo. Estaba mirando hacia delante, pero al advertirla, se gira, saca su pistola ballesta y dispara. Este... Estaba mirando... Y... Donde ya tenía una herida y cae desplomado. Pues ya está. Ya no nos mola estar a más. Buen trabajo. ¿Podemos cambiarla por el otro? Este ocupará el sitio del que estaba muerto. Y viendo... Quita el muerto que tapa... Queda feo. No le podemos a dar seleccionar. Viendo que el de mayor tamaño es el Hadar... Atacado todo con blanco y negro. ¿O el qué? No, eso es porque ha seleccionado a varios sin querer. Vuelve a seleccionar tu token. Ah, sí, sí. A mí me ha pasado antes. Corriendo, viendo que el Hadar es la criatura más grande... También podría ser la más intimidante para estas criaturas de poca inteligencia... Le atacará a él con su espada. Intento bloquear con el bastón. A ver... ¿Es este? Sí. Cuando bloqueas no hace falta seleccionarlo. El programa te lo hace. Ah, pero por si acaso. Pero lamentablemente el Hadar estaba demasiado ocupado... Joder, es que me sale en oculto. Pero bueno, te lo muestro. Eso. Que estaba demasiado ocupado viendo cómo... Golpeaba a la criatura de antes. Y es herido. Sufres... Bueno, te lo ha aplicado automáticamente, pero ha sufrido. Sí, un 4 de daño. Vale. En la pierna derecha. Matilde. Supongo que gritas y pones en alerta a tus amigos. Sí, claro. Sí, lo están viendo, ¿no? Me pone aquí herida supurante, que tengo que hacer un chequeo de... Más 40 de aguante. Pues échalo si quieres. Voy a pensar en hacerlo después del combate, pero si quieres lo echamos ya y está hecho. Vale, voy a hacer una tirada de aguante. Sí, si le das creo que directo a la herida ahí, donde te lo pone, lo hace. ¿Sí? Creo que sí. Pues no. Vale, pues menuda mixta. Voy a darle con el otro botón. No, tampoco. Vale, pues haz eso y ya está. Aguante. Más 40. Perfecto, está sanísimo. Matilde. Vale. Este está... Este es el que está muerto, ¿no? No, ahora no hay... El muerto estaba antes, lo hemos quitado. No, digo el que le ha disparado escombro. Ah, sí, este sí. Este dice ella. Ese está muerto. Vale. Me giro a valorar la situación. Pero veo que tampoco puedo meterme a... Así que retrocedo un poco más. ¿Dónde está el gato, puedes? Claro. ¿Puedo ponerme encima del gato? Sí, podrías. Igual que ha hecho Matilde. O sea, Matilde Gerda. No, es lo digo así. Os confundo constantemente, si es que sois todas iguales. Bueno, bueno. Eso es racista. Bienvenido a Warhammer. Una es una monja que te está mirando todo el rato a la puñetera nunca y yo voy con una espada y una pistola todo el rato por ahí. Sí, bueno. Eso sí es alguna diferencia. Orejas redondeadas, curvas, todo igual. Le digo escombro. Mantén vigilada aquella salida. Voy a echarles una mano. Y me acerco para atacar a la única que puedo. ¿Ves cómo sopla su pistola ballesta? Yo te miro con agradecimiento cuando te pones a mi lado. Vale. ¿Y tengo superioridad numérica? Este ya es un más 10. Porque sois 3 contra 4. ¿Cómo le pongo el más 10 aquí? Si tienes algún bono ya por ahí le pones 10 más y ya está. Creo que a la izquierda pone modificador, arriba. Arriba izquierda. Si pone 10, es el que... Borras y escribes 20. Hay que poner 0, pulsas y pones un... Ah, perfecto. Uf. Él va a intentar defenderse. ¡Uf! Crítico en la defensa. Lo atiende muy bien. Sí. Le hace solo la causa del crítico. Correcto. No el mar 2, 9. Correcto. Te fractura la cadera. Madre mía. Madre mía. Un tirón. Ya está la gachada encorvada. Vale, a ver. Sufres uno de... Te lo voy poniendo. Uno de aturdido. Tienes que hacer un chequeo de aguante. A ver, se puede poner así. No. A ver, aturdido... ¿Qué hijo te caes? ¿Sabéis qué gesto es el sorprendido? No, aturdido. Estumbado. Aturdido. Aturdido, vale. Uno de aturdido. Vale, sí. Por ahora eso. Ahora chequea el aguante. Para no caerse. Vale, aguante. Aguante tal cual, ¿no? A cero. Tengo un modificador. Te pon aquí menos 10. No deberías. ¿Por qué es menos 10? Por aturdido. Ah, claro. Vale, pues... Ahí sí. ¡Wow! Consigues mantenerte en pie. No estás tumbado, pero tienes un hueso roto leve. A ver, ¿qué es eso? Cuatro heridas. Lo paso al chat. Para que lo leamos todo, que está divertido. Te has fracturado un hueso, pero sigue estando alineado, por lo que puede curarse solo sin atención médica. Tu fuerza y tu movilidad se verán fuertemente limitadas. Tendrás menos 30 a las características de fuerza y agilidad. Y la mitad de tu movimiento. Vale. Te lo aplico. Ah, mira, te lo aplica solo. Vale. Y la curación. Y la curación ya está. No, doblado ya estaba. Ahora estoy más doblado. Te he hecho una deuda. Ahora es la típica abuela de la serie que está agachada y cogiéndose todo el rato la cadera. Es tal que si te pones a bailar te caes. Como que te ha partido una costilla, ¿no? Sí, por ahí se da. Cuerpo roto. Sí, sí. Vale. Bueno. Está da un mes en curarse esto, eh. Sí, sí. Menos mal que es lo último y ahora podemos descansar. Pero bueno, vamos a seguir con el combate. Bueno, eso de que es lo último. Esta rata de la izquierda, viendo que Gerda le ha atacado, va a defenderse. Bueno, defenderse no. Va a contraatacar. Y... Por ahora no va mal. Y yo... Esquivo, ¿no? O contraatacas, lo que quieras. Puedes defender con espada o esquivar. Lo que tú quieras. Voy a atacar. Desafiante. A ver qué pasa. Pues nada. Horroroso. El guerrero consigue... ¿En serio? Quizás estás desconcentrado al ver que tu amiga le han herido y has perdido la posición defensiva que tenías. La posición de ventaja. El 8 de daño. Sí. Chequea a guante fácil. Acordaros de los puntos de suerte y eso. Eso lo he dicho yo. ¿Por qué no me permiten la tirada? Vos otras que tenéis... Eso. Pues... Pues es verdad. Vamos a tirar. Pues yo también podría haberlo repetido con lápiz. Bueno, no. Ha sido un crítico del otro. A ver, a ver, a ver. Y esto... Sería como... Sí, ahí podrías hacer nada. Ah, esto es coger el secundario, ¿es? Sí, botón derecho. Te pongo otra vez las heridas. Y en tu tirada, secundario y usar punto de fortuna. 57. Bueno, ha mejorado un poco. Pero te sigue dando. Ha sido menos. Bueno. A ver, ¿por qué me sale ahora un crítico ahí? De menos 20. Ah, porque no te he sumado las heridas. Vale, a ver. 13. Aplicamos... Daño. Y ahí lo tienes. Y ahora el chequeo de aguante con más 40. Vale. Aguante con más 40. Allá va. Dios mío, por favor, ¿eh? De verdad te lo pido. Sí. Vale, vale. Estás sana. Veis como... Otra de las criaturas se asoma. Algunos lo verán. Y... El que estaba... Malherido. Viendo que... Sus compañeros están defendiendo. Y por no ser un cobarde. Porque sabe lo que le... Le puede pasar si huye. Va a remeter contra el elfo que tiene delante. Un escamen siendo valiente. ¿Qué está pasando aquí? Pero está nervioso. ¿Quién es? ¿El de atrás? Sí. Yo me acabo de dar cuenta de una cosa. Cuando he tirado el aguante... No he tirado aguante. He tirado agilidad. Por eso tenía un menos diez por estar aturdido. Bueno. Pero da igual. Tenía más aguante que agilidad. Así que no... Ha salido bien. Sí. Vale. Y consigues defenderte sin ningún problema. De ese ataque. Flipper. Pues a la rata que está pegando a mi amiga. La que conozco de hace más tiempo. La voy a mirar y voy a decir... Hostia, qué bestia que es el Flipper. ¿Cómo funciona el IBS? Hombre, sí funciona. Mira. Madre mía. Ay. ¿Por qué no se ha hecho la comparativa? Ah, porque lo habré hecho yo mal. Vale. Pero sí. Lo revientas. Muy bien. Pues eso. Le corto el brazo. ¿Lo ha matado del todo? No. Aún no. Ah, vale. Pues... Le pego en el brazo. No sé si se lo cortó o no. Y miro al lado de la lado y digo... ¡Iiii! ¡Iiii! Vale. ¿Mierda? Vamos a por ellos. Al que me ha herido, le voy a atacar de nuevo. Yo te recomiendo que grites, ¿eh? Estás viendo que funciona. Detrás del que se acerca veo cuatro más. Datos. Ataco y... ¡Uuuh! A este le voy a cortar la cabeza ya de una vez. El de enfrente, ¿verdad? Sí, sí. El de enfrente. Vale. Todo tuyo. Me lo cargo. Me lo cargo. Uy, ¿esto qué es? Que lo tiro. El crítico. Un corte coloroso. En que impacto en el cuerpo. Vale. Lo... Le cruzo con mi espada a todo el pecho. ¿Vale? Y sale un borbotón de sangre. Y me quedo tan ancho y tranquilo mientras se derrumba el... Este ser, esta rata en el suelo. El siguiente es... El guerrero. ¿Veis? El Adar, sobre todo, ve como uno de estas criaturas asquerosas se acerca corriendo para unirse a la batalla. ¿Vale? El clavo. Pues le pegará. Y lo tienes ahí. Al que tengo yo delante. Le va a pegar. El va a intentar defenderse con su arma. Pero... La lía más. Madre mía. El perrito ha salido ahí entre las piernas de Gerda y le ha echado un bocado. Y le consigue morder en el cuerpo. Le salta y se engancha hasta que, con un poco de zarandeos, pues consigue quitárselo. Duda técnica ahora que se cambia el turno. Si me hago cambio en las armas, ¿eso ocupa todo un turno o...? No, eso es gratuita. Es una acción gratuita cambiar de arma. Vale, vale. Si vas a disparar y te mueves antes, tienes un menos diez. Te lo digo por si... No, no. Por si es lo que vas a hacer. Es simplemente que, como tengo dagas, pues tener la espada en una mano y la daga en otra. Mauricio va a saltar como ha hecho su amigo, el perrito, y va a intentar reventar la tripa de este, o en este caso el brazo. Pero, joder. Lo revienta, efectivamente. Aprovechando que Flipper lo tiene entretenido, le muerde el brazo y se lo desgarra, pero a nivel de que empieza a sangrar, le ha dañado las venas. Las venas principales y se desangra. Uy. Vale, lo he hecho antes de tiempo. Luego... Quería ver lo que hacía y lo he usado. ¿El qué? Una poción curativa. ¿Te la pongo? ¿Puedes buscarla y te la pones? No, es igual. Como la voy a gastar luego. Quería ver lo que hace. ¿Te ha sumado la vida? Porque tienes once, eh. Ah, vale, vale. No me he hecho nada. No la he gastado. Se ha borrado y ha vuelto a aparecer. Bueno, ve leyéndolo y os digo, escucháis unos gritos, unos más fuertes de lo normal y no sabéis lo que dice, pero casi podríais entender como que están dando órdenes. El radar, ahora sí. Ahora sí, pues. Tenemos todavía ese delante, ¿no? Sí, tienes a uno. Eh... Saco rápidamente un frasquito de color rojo. A ver, pone aquí invocar. Pocío. Vale, le voy a dar a eso. Mira. Y eh... Le golpeo con el bastón. Vale, ahora sí que te lo he curado. Dejando caer el frasco vacío al suelo. ¿Eh? Sí, ahora sí que te lo he curado. Uh, qué mal. Él va a intentar defenderse. Y se defiende. Está luchando a la desesperada, pero parece que aún tiene tiempo o tiempo de vida. El escombros va a moverse e intentar pasar por en medio de estos dos, pero son muy grandes. Y se acerca hasta ponerse detrás de Flipper dando saltos y diciéndole, Oye, oye, yo he venido aquí a ayudaros. Yo también quiero pelear. Que me atiendes. Pues que pere. Yo le grito que nos cubra por el otro camino, pues si acaso vengan. Puedo cederle misiles. Tiene más enemigos. Me duele la cadera. Puedes apartarte, sí. Te escucha. En tu turno rankeando. No estás en combate ahora mismo. O sea, no estás en contacto con enemigos ahora mismo. Escombros te ha escuchado. Pero hay un haz. Escombros te ha escuchado. Escombros te ha escuchado. Escombros. Escombros. Vale, pues yo, bueno, me quedo donde estoy y digo, lo siento chicos, pero voy a tener solo que apoyaros. No podré formar parte activa. ¿Sabes qué puedes hacer tirador de sanar? Por si acaso. Pero no sé si funcionaría eso. Pone que para recuperarme te tardó un mes. Claro. No, pero tienes heridas, ¿no? Aparte. No, no. Ha sido solo el crítico directo. Ha sido como que... Sí, pero el crítico le hace cuatro heridas. ¿Sí? Creo que me ha hecho cuatro heridas. Eso ponía. Ah, pues no lo había visto. Pues entonces... Me inspecciono la herida. Échate sanar y chequealo si tienes, si quieres. Si no te esperas a él a dar. Se va a fiar ella de un elfo. De que le meta mano a un elfo. Es que ahora ya es una señora mayor, ¿no? Ves como que anda. Un gigantón. Qué bien te ha salido. Bien tirado. Muy bien. Con un menos diez, ¿eh? De él. Vale. ¿Lo has leído lo que hace? Se lo ha aturdido. Sí, un menos diez y a cero porque estabas en combate. Vale. Seguido éxito te permite hacer una de estas cosas. Diagnosticar, tratar enfermedad, curar tantas heridas como tu bonificador de inteligencia más nivel de éxito. ¿Bonificación de inteligencia? Bonificación de inteligencia? Bonificación de inteligencia... Pues será tres, supongo. Tres más uno, cuatro. Pues te quedas igual. Porque tengo un menos diez. Por la olor. Entonces será tres. De curas. Los guerreros, o este guerrero, avanza para ocupar el lugar de otro cadáver. Se monta encima. No tienen ninguna... ¿Notáis que no tienen ningún aprecio por sus compañeros? Sí, quita el cadáver para que podamos seleccionar el lugar. Y ataca a la señora Gerda. Y... Voy a poner a Flipper aquí al lado. Aunque se... Si, ahí está bien. Madre mía. Vamos a ver. Gestión B ¿Qué hago? Lo de que era la última partida es porque pretendías matar a alguno que otro, o qué? No, en principio no. Jodo, jodo Esquivo, esquivo Esquivo Habéis matado un montón, eh Está bien Yo me he perdido la cuenta ¿La esquiva es desafiante siempre? A cero, sí, a cero todo Combate a cero Mira, lo esquivo seguro Pues no Hombre ¿Qué? ¿Qué? No Bueno, ¿quieres repetir? Pues eso puede repetir Usar un punto de fortuna para añadir más uno No, no, no es suficiente Él tiene un más tres No gastes eso que te quedas igual Bueno, te quitarías una herida Pero Bueno Le captas un nivel de éxito Si, si haces eso Tienes aún dos heridas Si haces eso serían tres Puedes repetir Es que ya he gastado El punto de fortuna ya lo he gastado Te lo sumo y ya está Ah, vale Eh Es que estoy trabado ¿Qué puedo hacer? Es que enfrentarme a él No voy a poder enfrentarme Porque con los modificadores que tengo Estoy jodido Si tienes Si tenía Bueno Ya has perdido A ver Yo lo que te decía era repetir la de esquivar Antes de Antes que sumar más uno Porque un 32 es fácil que saques más También es que saques menos Pero bueno Sí, pero si es que tiene un 36 en esquivar Ah, vale Ah, vale Claro, es al contrario Estaba yo viéndolo mal Uff Si te hubiera ido mejor bloquear con el arma Sí Bueno Eh, pero puedo O sea, ¿puedo volver a hacer la tirada o...? Si quieres repetirla, sí Porque te he devuelto el punto Te he devuelto A ver Porque creo Sí, tienes uno Que te puede salir un 80 ahora Ya, aún puede ser peor Y ahí sí que puedes morir Yo lo estaba calculando al revés Al revés En mi mente Eh, no me parece la... A mí me pone cerrar un trato oscuro Y repetir Ah, porque le has dado Sí Y repetir tirada Ah, ah, ah No puedo repetir tirada, no No te sale Joder Claro, si no estaría atacándole al... Al bicho Tendría que hacer el objetivo Tal Esta es la barra con la que me quedo Así de rojito Sí Eso es con... Bueno, pues Lo dejamos así A ver Otra cosa más que puedes hacer Aparte de gastar fortuna Incluso Al mismo tiempo que lo has hecho Como humana Tienes más cosas Que no tengo yo Resolución Creo que Puedes elegir Que la tirada se transforme En lo que tú quieras Por ejemplo Un 0-1 A ver O un 1-1 Yo es que tengo 0 puntos ahí No le puedo dar Para verlo Yo tengo 3 Estoy buscando Si es que Hay dos cosas Que ahora no me acuerdo En que funcionaban Que es lo de resolución Resolución y resiliencia Si era uno Era para Una de las dos Como pasar por delante En el turno Para actuar antes Ahora lo abro Objetos Barajas Tablas No ¿Tablas? Básico Destino Creo que en destino sale Si pero no es de destino Es de lo otro Si pero Digo que está todo junto Y lo explica junto Pero ahora no lo veo Buscar tablas No Objetos Aquí será Vale Destino y resiliencia Resiliencia Vale Destino no Resolución Inmune psicología Ignorar todos los modificadores Debidos a todas las heridas críticas Nada Eliminar un estado Nada Y resiliencia Yo te rechazo Puedes elegir Desarrollar una mutación Y no fallaré En lugar de tirar los dados Para resolver un chequeo Eliges tú el número Pero esto no se recupera al descansar Esto es como el destino Esto para recuperarlo Tienes que hacer Una épica Una hazaña épica ¿Cómo se llama? Una ambición personal De corto o de largo plazo O una hazaña Como dice Algo más así Tú decides Va Dale Yo me voy a quedar así Ya está Que me genere las heridas Que me genere Y ya está Bueno, si no te has muerto, ¿no? No, no, no Pero Estoy Mal herido ¿Tengo que tirar el aguante? Eh, sí Desafiante Vamos a ver 39 Yo creo que Va, perfecto Pero tenías un más 40 de más, ¿eh? Que estás Estás sanísimo Vale, vale 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 El siguiente guerrero Va a intentar Seguir golpeando a Eladar Y defenderse Más que otra cosa Porque él la está liando mucho Qué pesado es Pues está quieto Igual Intento volver a A bloquearle Sí Uff Lo consigues Así Perfecto, sí Suficiente ¿Y Flipper? Pues Flipper Se va a volver toloco Le están hiriendo a su amiga Así que Al grito de Saca una daga Y ahora va a pegar Con un arma de mano normal Y con una daga Vale Primero le pega Con el arma de mano Uy Él va a defenderse Se defiende Muy bien Está empoderado Y ya estaría Y la daga ¿Tienes Multiataque O algo así? ¿No puedo atacar Con las dos armas? Si no lo tienes Creo que puedes hacerlo Pero tiene un montón De penalizadores A lo mejor Menos 20 Y menos 40 Menos 20 Y ya de normal Por el arma Y en principio Si no tienes el talento Según el reglamento Y no sé si a la mano Y esto le afecta tener Pues entonces no lo hago Pero bueno La he sacado Porque queda guay Eso sí Y ya está Se va a mover hacia delante Izquierda Es tu turno Creo que cuando atacas con dos armas La segunda arma es No tienes que tirar Es la El primer dado que tiraste Invertido Sí O sea Como sacaste ¿Dónde está? 74 Sería 47 No En la primera sacé 95 Pues el otro golpe Sería 59 Directamente Lo tiras así Lo que no sé Es que modificadores tiene Menos 20 De la mano zurda Pero claro Si no tienes el talento Creo que tienes que ser hábil En atacar con dos armas Dejemos Tengo habilidad Tengo habilidad de armas 27 Demasiado he estado haciendo hasta ahora Sí Ostras Bueno yo Sí Yo Después de haber Sufrido ya Suficientes heridas Y montado todo el bullio Toda la bulla que me ha montado Y va a este tío Le pienso que haga un tiro a bocajarro Con la mano Con la pistola Con la mano mala Lo voy a marcar Porque Lo es para con la mano mala Vamos a ver La bocajarro te puede esquivar Ya ¿Cómo puedo poner a bocajarro? No Se aplica Y le disparas Sí Se aplica automáticamente Desafíate también Vamos a ver Que pasa Que no hago una mierda Y él va a seguir con lo suyo No hace falta que tires Para esquivar No No 94 Y puedo Puedo hacer Gastar una segunda Puedo gastar una segunda Acción con el arma No Es una Una acción de ataque Solo una Ah claro Si no tienes El talento Es cierto que no lo tengo Y si si que no lo tengo Puedes mover Bueno claro Pero te podría Te podría cubrir Flipper Sabes Puedes apartarte Si quieres Porque Flipper Entiendo yo que se Y acuérdate Que el perro Está donde está Claro Aparte Ha disparado Fíjate donde estás Si hubiera aliados Por ejemplo Ahí Me podrías dar a mi Al fallar Ah no Pero bueno Al fallar No creo que al fallar Fallas Pero si aciertas Con bonificador Puedes En lugar de con O sea por ejemplo Si tu tienes un 40 Y sacas 40 o menos Das al que quieres dar Si por ejemplo Tienes un 40 Pero tienes un más 30 Por ser a bocajarro Me lo acabo de inventar Y en lugar de un 40 Sacas un 50 Das a Das Pero no al que tú querías Eso es cuando Disparas a un enemigo Que está en contacto Con otros amigos Claro Y que esté dentro De tu línea De tu cono de visión De tu disparo Pero ahora es el momento De si quiere huir Yo entiendo que Flipper Te cubriría Si si Y entonces ¿Qué debería hacer? O sea voy a intentar Meterme por el Por aquí ¿no? Claro Tendrías Tendrías Tiene un ataque automático El bicho Si tendrías que chequear Ahora te digo Tendría que destrabarse ¿no? Si para destrabarse Es chequear Huir Sería esquivar Cuerpo a cuerpo Tienes que tirar Esquivar Enfrentado Su cuerpo a cuerpo Tendrías esquivar Con más 20 Porque tienes A tus compañeros Vale Si tuvieras Algún punto de ventaja Lo podrías gastar Para Escaparte Sin que te golpee Pero ya no los tengo Hasta que no Hasta que no descanse No puntos de ventaja No de fortuna Y nada de eso Ah es verdad Los puntos de ventaja Pero es que no los tengo Porque los he pedido Por un Bueno Te gana por uno Bueno por uno Es muy poco Va Vamos a Puedes escapar De flipper Y tu amiguito Te ayudan Es que si nos te va a matar Es muy triste No quiero que mueras así Ando Renqueante Hacia atrás Es verdad Tiene que morir Por un amigo No no Según lo que dijo La bruja Si Ahora Nos curamos Sacamos una pizia Y se muere envenenado Lo que si que voy a aplicarte Es el El quebrantado Como que tienes Miedo De Por lo que ha pasado Eso si En vez de Aplicarte el daño Pues Te comes Lo otro Que el quebrantado Es Que lo encuentre Estamos listos Eh ¿Alguien sabe Cual es el quebrantado? No es como una cabeza Y que se rompe Entre dos O algo así Es que La compro sea muy bien Inconsciente Antes lo hemos visto Por ahí Quebrantado Vale Aquí lo tienes Y lo que hace Que estás aterrorizado Presa del pánico Convencido De alguna u otra forma De que vas a morir En tu turno Tu movimiento Y tu acción Las debes utilizar Para correr Lo más rápido posible Hasta estar En un buen escondrijo Lejos de la vista De cualquier enemigo Entonces podrás Utilizar tu acción En una habilidad Que te permite Ocultarte De forma más efectiva Sufres menos 10 A todos los chequeos Que no implican Correr y ocultarse Y no puedes Chequear quebrantado Si estás trabado Con un enemigo Si no estás trabado Al final de cada salto Puedes intentar El chequeo De frialdad Para eliminar Un estado de quebrantado Donde el nivel de éxito Elimina tal 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 Vale Pues eso Tienes Con este juego De peligro Puedes intentar Tienes que huir De los enemigos De momento Si Otra De las criaturas Aparecerá No llega a estar En combate Cuerpo a cuerpo Pero está Muy cerca Clau Pues Clau Va a vengarse De la rata Que está hiriendo A la señora Que a veces Le da de comer Muy fuertemente Espero Evidentemente Muy bien Muy fuertemente Y gana Clau Vamos el perrito Madre mía Van a ser mejor El perro y el gato Que Siempre Si tuviéramos un caballo El mejor A base coces No cabría aquí Pero estaría Haciendo más daño Que nadie Pues resulta Que cuando Gerda ha intentado Alejarse La criatura esta No quería Que se escapara Pero Clau Ha intervenido Y le ha mordido En el brazo Permitiendo Que Gerda Consiguiera huir Sana y salva ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh... Mauri... Mawa Mawa Siguiendo con lo mismo Se va a arriesgar A meterse En medio de todo el zarao Y saltar contra ese Perrero Que está mordiendo Clau Madre mía Este El guerrero Va a intentar defenderse Pero... La virgen El gato De los huevos Efectivamente Otro Que es tripa Nos están engañando Y no tiene un gato Y eso es un lince Lo menos O algo así Le salta A la espalda Y empieza A morderle Ahí en el cuello Y... Hasta que finalmente Pues eso Lo desgarra Y lo... Y lo revienta Lo desangra Ha entrado el gato En furia asesina Contra las ratas Me cuadra la verdad Por el... Por el camino De la cueva Que se estrecha Aparece un personaje Que va tapado Con una túnica Muy oscura Y... Veis como Tiene un cuchillo En su mano Y va a lanzárselo Al gato Que está Para intentar salvar A su compañero Desvío A ver ¿Qué es eso? A tus pies Vale Pues nada No le da Falla completamente Hostia Que se le ha resbalado De los dedos Parece Sí, parece que sí Es muy triste Pero sí No El alar Te toca Yo mientras tenga Este delante No puedo hacer otra cosa Al más que Seguir golpeándole Al pesado ese ¿Por qué me quitan La ventaja Todo el rato? Porque creo que No lo hieres Si no lo hieres Pierdes uno De ventaja Por asalto Igual que si hieres Te la quitan Todo a ti Si tú no hieres Te baja uno Y a todos No solo a ti Y Vuelve A defenderse Se está Se ha posicionado Ahí en el lateral Y está Aguantando Escombros Ve Como Está Gerda Malherida Y asustada Y va a intentar Recomponerla La va a coger Y dice Oye Pero no corras Ayúdanos Vuelve en ti ¿Estás bien? Y va a intentar Pa, pa, pa Mira los tortazos Como diciendo ¿Estás tonta? Vale Chequea Voluntad ¿Yo? Sí Vamos ¿Con qué? A cero Frialdad sería ¿No? O frialdad Sí Vale Frialdad A cero Escombros Estaba intentando Espabilarte Pero vale Yo Me asusto De ella O algo Sí No creo Lo que tú quieras Pero no consigues Recomponerte No, no Me quedo en un rincón Así como si me diese un ataque a ansiedad Matilde Supongo que Gerda está sujetándote la herida No sé si era en la tripa donde te habían dado Pero estará sangrando casi que seguro Voy a ir mirando Creo que sí Me acerco a Gerda Y dijo Déjame ver esa herida Y vamos a ver Primero tienes que No puedes verla Porque no está en plan Para que le dejes verla Está asustada Quiere huir Está moviéndose No está No está colaborativa O colaboradora Vale Y convencerla De a que No tendría que tirar nada ¿No? O sí Pues carisma Sí Sería tu friarla Correcto Sí La habilidad que La habilidad que consideres O como quieras hacerlo Y tienes que sacar más que ella En lo suyo Vale ¿Cómo lo haces? ¿Cómo quieres ayudarla? Estoy mirando las habilidades Vale Pues sería por carisma Gerda Déjame ver esa herida Y no tendría nada No A cero El aturdido Que afecta A todo Al carisma También Está Madre mía Se te traba la lengua Al intentar calmarla Nada Muy bien Vale Gerda Chequea frialdad Otra Vamos a ver Estate tranquila Tranquila Está peor Yo creo que Las ves a todas Con forma de rata A Matilde A Escombros Para Gerda Le has dicho un Si estás mal Estate bien Y ya está No me sirve de una niñedra Por favor Menudos amigos Para tener amigos así Pero esta tirada Es como ha funcionado O sea Yo te he sacado un 4 Ella un 94 Pero Supongo que Claro Son dos niveles de éxito Claro Tú tienes un más 2 Ella tiene un menos 6 Vale vale Entiendo Entiendo Vale La rata Pues va a seguir Luchando en su duelo En su duelo particular Contra el Adar Y Y nada Ya sabes que Le va fatal Vamos a ver Si sacas un crítico El Adar Tienes que defenderte Ah ya Ya me ha atacado Si 90 Ha sacado Vale Pues si Tenéis un combate Muy emocionante Parece que estáis A ver Quien Deja un flanco vacío Para poder Herir al otro Flipper Pues yo voy a coger Y voy a disparar Al de atrás Al de más lejos Entiendo Al que ha aparecido No Vale A ver Que tengo que quitarme La daga Y ponerme la onda Tienes A dos criaturas Que son más altas Que tú Igual altas Que él Disparar a través De ellas Sería difícil Y el túnel es bajo Además Si Lo tendrías un poco Difícil Más que por la perspectiva Si tú fueras más alto Es evidente que Por encima de ellos Ves Pero es al contrario Ves de abajo Para arriba A ver Realmente Apunto al de atrás Pero si le pego A los de adelante No voy a llorar ¿Sabes? Vale Sería Sería un menos 20 Pues Mira Apunto a este Y ya está A la ratita gris Vale Que ese como Tiene el gato Le puedo pegar al gato Si fallo Pobre gato Es el killer Le puedes dar al gato O al otro O al que está al lado Por ahora es el MVP Del equipo El gato No si fallas Sino si aciertas Pero A ver Acertar he acertado Porque tengo 106 Ah vale Que te has sumado Entonces aquí es Donde tienes que Determinar Le has puesto Bueno no Claro No Le he dado automático 106 Es que tengo de base 50 Claro Es que te lo dice A ver un segundo El mío va a distancia ¿Vale? Ha sido la onda ¿Verdad? Si Si Es que te aplica A quemar ropa Pero a quemar ropa No estás Si Son dos casillas Nada más Claro Igual lo Lo cuenta con quemar ropa Le puede intentar esquivar la piedra Es que A ver un segundo Porque Aquí te dice lo que aplica A quemar ropa Y atacando A una criatura más grande Vale Si Correcto Claro Son más grandes Es la ventaja de ser halfling Pues Vamos a ver Porque hay 3 89 Serían menos 30 bonificadores Vamos a hacer que le das a él Él va a intentar Esquivar Por el quemar ropa Ese Y no Aplicamos daño Le golpeas Pues eso se lleva un pedrazo Y pa En la pata Y lo que voy a hacer es Ponerme detrás del perro Vale Por si fallas le das al perro ¿No? No Para que no me puedas dar cuerpo a cuerpo No Vale Pobre Pobre Clau va a morir hoy Por el pasillo Se acerca Ha venido otro mal Uno Pierda Madre mía A otra estrategia Fialdad A ver Si Si Yo solo Primero moverte Primero tienes que alejarte No tienes que tener ningún enemigo a la vista Ah Si no No puedes tirar Me quedo aquí Aquí ya no veo a nadie Veo cadáveres Eso sí Pero vamos A ver Y Ahora frialdad A ver si me tranquilizo un poco Ah Bueno Parece que me tranquilizo ¿O qué? Si Te tranquilizas Me quito un estado de quebrantado ¿No? Y ahora estoy agotado Si Estoy agotado Tranquilizarse es muy cansado Yo Yo Me Me siento en En el suelo Cogiéndome O sea Tapándome la herida Yo no puedo hacerme una cura Ni sanar ¿No? Si Si que puedes Puedes intentarlo Tienes la vida El tema es intentarlo Es que creo que no tengo Ni la habilidad de sanar Ni leches Más te valdría recargar la pistola ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo se hacía la acción de recarga? Como si dispararas Ah vale Si sacas los éxitos suficientes Se te recarga Vale Recargando Desafiante Brutal Brutal Estás temblando Porque Uff Pero lo has conseguido La rata Bueno ya está ¿Verdad? Si si yo si La rata Que le ha golpeado Flipper Con la onda Enfadada Mirándolo a él Avanza Pero se encuentra Un perro Por en medio Así que Digamos Con un golpe De su arma Para intentar Apartarlo De su camino Va a darle ¿Y qué hace Clau? Pues Intenta esquivarlo Combate Esquivar El perro Vuela por los aires O lo aparta De su camino ¿Le ha hecho 10 de daño De una hostia? Si Y tiene 5 heridas ¿O no? Si Toma por culo Herida abierta En el brazo Vale El golpe Te abre una herida Profunda Sufres dos estados De sangrado A ver si se aplica Solo Si Lo tiene ahí Sangrado Hasta que tengas Acceso a la cirugía Para suturar El corte El corte Todo daño Al brazo Asociado Sufrirás Una Que sufras Infligerá También un estado De sangrado Al reabrirse La herida Y no sé Que dice ahí Que no Se aplica Vale Heridas Si dice Algo de Fondry Dice Pierdes una herida Al final de cada salto Ignorando todos los modificadores Además tienes un penalizador De menos 10 A todos los chequeos Para resistirte A heridas Supurantes Tal 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 Vale Ahora toca También lo de Heridas Supurantes Que será Bueno Terminamos de leer esto Si llegas a 0 heridas Dejas de perder heridas Y en su lugar Inconsciente Inmediato Sufres un estado De inconsciente Al final del salto 10% Posibilidades De morir Por cada estado De sangrado Que tienes Si tienes 3 estados Morirás de sangrado Con resultado De 0 a 30 Si sacas un doble Tu herida Se coagula Vale Está en una situación Bastante chunga Nuestro amigo Clau Bastante Bastante chunga Eso le puede Curar Flipper Flipper no tiene Para curar Si Lo aprendiste Podéis Intentarlo Con penalizadores Al criar animales Es una habilidad avanzada Si si Criar animales Y el aguante No lo supera Eso que le ha afectado Ahora La herida Supurante Au Pobre perrito Le causa una infección Este perro Va a morir Vale Le toca a Clau Le toca a Clau ¿Qué va a hacer? Morirse Aparte de morir fuertemente ¿Qué puede hacer? Vale Está inconsciente A ver Tendrás que chequear Pero Te digo A ver Al final del asalto 10 posibilidades De De morir Por cada estado de sangrado Tienes que tirar Un dado de 100 Vale Uno solo Está bien Está bien Si Si no sacas De 0 a 20 20 o menos Correcto Estoy buscando El inconsciente Pero no lo encuentro Inconsciente Son las tetas El penúltimo Ah si Vale Ahí lo tienes Y como no has sacado Ni doble Ni nada Pues nada Pues ahí estás Bien Bueno ahí está el perro Un día más Sobrevive Mauricio Viendo Como su amigo Ha sido Casi casi muerto Incluso Puede pensar Que está muerto Va a atacar A esta criatura Con todo su Odio Y Esta criatura Va a morir Efectivamente Se engancha A su pierna Y empieza A destriparlo Hasta que cae al suelo Y una vez en el suelo Sigue Enzarzado Y Lo Lo destripa Tanto como puede Desde el fondo Este Criatura Se Posiciona Y apunta Al pequeño Flipper Para lanzarle Una De sus cuchillos Arrojadizos A él no le molesta Tener delante Un Eso iba a decir Ah si Cierto Pues digamos Que va a empujarlo Adelante A su compañero Para que Se aparte Y nada más El Adan La pesadilla Duelo interminable Porque estoy agachado Que si no Se iba a enterar Madre mía ¿Cuál es más manco De los dos? Uff Pues los dos Yo Si Cuando le toque A él Será él La verás Vale Siguen Enzarzados En ese duelo Increíble Dialéctico Ya a lo menos Claro Escombros Bueno Flipper ¿Tú dices algo Al ver Cómo está Clau? Lo que le ha pasado Yo meto Tremendo grito Y digo No Clau Vale Escombros Se va A acercar Porque Clau Casi que Le ha caído En el A los pies Y va a intentar Atenderlo Era Criar animales O Si no Si Criar animales Es como sanar Pero en En animales Madre de Dios Virgen Santa Vale Consigue Digamos Saturar Esas heridas Sangrantes Y Ya Ahí se queda Vale Tenemos la Clau Si por lo menos Ya no va tirando Cada turno A Tilde Vale Basta Cosa mal Debería ir a A ver a Gerda Como se encuentra A la zona oscura Espera Que va La de la cadera Rota ¿Sabes? Regeando Porque me muevo La mitad Ahora Vale Y le tiro Sanar Merda ¿Te encuentras bien? La veo que está ya Más centrada Estoy algo mejor Pero necesito ayuda Déjame ver Esas heridas A ver Es acero ¿No? Si No 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 tienes Ni el tiempo Ni los nervios Preparados Para Atenderla bien Vale Vale Ya la he tirado Guante Para quitarme El aturdimiento Ya no lo he tirado En dos turnos Ah Este si Muy bien Bueno Si pero ahora lo tengo fácil Estamos todos cansados Es que se Estáis Alargando mucho Este Esta batalla Volvemos a la batalla Interminable La rata Versus Elfo Va a atacar Golpea El Adar Se defiende Y no Consigue Pararlo Repites O haces algo A ver Que ha sacado 71 Por dios Repite Que te va a meter Una paliza Si Pero Si es que tengo Un 37 Aunque repita Pero el Tendrías que sacar Más 5 No Sería A ver Es que te mete 12 daños Claro Es que no A falta de quitar Los bonificadores Pero Hostia Es buena paliza Lo que te mete Claro Es que no sería así A ver Porque sería A ver Voy a buscarme Creo que sería Así Claro Él Él tiene Menos 0 Porque tenía Lo de la Ventaja Y no Tiene que ser así Él tiene Menos 0 Y tú Menos 3 7 Tendrías que sacar Menos de 40 Más o menos Voy a A ver ¿Dónde hay Con el botón derecho? Sí Repetir cuando tienes Una habilidad tan baja No No va a ningún lado ¿Y lo de corrupción? Que otra vez Mejor todavía Me hace el daño Y ya está Vale Aplicamos el daño Chequea El aguante Más 40 No me ha salido Que me haya Hecho La cosa Porque es que No sé por qué Lo ponen En En oculto Ahora sí Sí Tengo que ponerlo Público Cada vez A ver Si me muevo aquí ¿Le puedo meter puteazos en el fondo? Sí O sea Yo qué sé En línea Opa Esto no es lo que yo quería hacer En línea recta Más o menos Sí Sí Sin penalizadores Sí Está guay Vale Pues eso Le meto puteazo con la onda Al señor Aquel Vale Buenísima Buenísima Está Buen puteazo Te ha aplicado el bocajarro Pero no Es que noventa Ah no Ahora ya no 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 Ahora es noventa y seis No es ciento seis Claro Por eso Vale Perfecto Y aplicamos daño Uff Te has dado Bien duro En la cabeza Encima Sí Sí Está Sabes que le has hecho bastante daño ¿Ves como cae un chorro Un Un reguero de sangre Por su frente Y que te mira Como mala hostia Y digo Escombros Encárgate de Clau Y voy como cogiendo otra piedra Para tirársela Esta criatura Viendo que le estás Dando a su líder Corre contra ti Para intentar Detenerte Mauricio no salvará Yo confío plenamente Uff Una bifia Bifia Yo puedo Combate Si Tú tienes que Defenderte Yo me defiendo Uff Pero no consigues Pararlo del todo ¿Esto qué hace? Algo de menos de distancia Te deja mal colocado Casi que cae contra ti Intentaba golpearte Pero es bastante torpe Y cae encima de ti Tropezando Pero claro Tu espada Consigue Clavarse Cuerpo Y como con Un nivel de éxito Me hace 11 de daño Me cago en su madre Porque es el básico Más La fuerza Pero no 11 de daño Luego se te quita Tu resistencia Y la armadura Te hacen solo 6 Ya, ya Pero joder Me parece mucho Y ahora es Aguante 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 Aguanta Aguanta Perfecto Gerda Escuchas gritos En el Muy cerca de ti De tus amigos Que están malheridos Yo lo que voy a hacer Es Yo le digo a Matilde Que tenemos que salir de aquí Porque viendo que Ella y yo estamos Muy mal Que Clau está También En el suelo Y Bueno, realmente no lo ves Solo oye gritos Pero yo sí que he visto Como Clau Ha caído, ¿no? A ver Clau la ve a ella Él ya puede ver a Clau Pues entonces sí Sí, yo ya puedo ver a Clau Pero Clau siempre cae En todos los Yo lo que voy a hacer Es arrastrarme por el suelo Pegado a las paredes Coja al perro Hasta aquí Porque Porque no me tengo más en pie Y Y la pistola la llevo en la mano Pero no voy a disparar A no ser que tenga un claro objetivo Entonces No sé No voy a hacer más acción que esta Vale Clau ya sabemos cómo está Tiene que tirar cosas O ya no No Ahora está descansando Mauricio Va a atacar A quien estaba atacando A Flipper Y Vamos a ver si sigue con su suerte Legendaria Espectacular La criatura Voy a comprar un gato Y le voy a llamar Mauricio La criatura va a intentar No compres Adopta Defenderse Pero bueno Lo ha cogido por sorpresa Y se le engancha En el brazo Imparable Le ha hecho un poquito Pero le ha hecho El 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 Skaven Del fondo Veis como Saca una poción Verde Y unta Sus Armas Con ella Empieza A tirar el líquido Por encima de todos Sus cuchillos El Alar No le puedo seleccionar ahora Ah, vale Pensaba que era un noventa y pico ya Muy emocionante, vuestro combate singular Uno con un palo, el otro malherido intentando... Ahora estamos malheridos los dos Si Escombros deja a Klaue en el suelo y corre para golpear con su espada a este guerrero que hay aquí Y el hada, ¿no tienes ningún hechizo que le puedas echar a boca a Jarro? Pues... Lo digo porque siendo un mago igual Te sale tan mejor Tirarle un hechizo que un espadazo Ahora que lo dices El olor de las heridas me ha impedido pensar Vale Escombros le golpea Y lo deja muy, muy malherido Escombros que llevaba, una porra, ¿no? Una espada Espada y pistola ballesta Vale Matilde Me acerco a Gerda Veo el panorama Digo, pero Gerda, no podemos dejarlos aquí e irnos sin ellos Pero yo es que no puedo hacer más Mira, y le enseño la mano ya de sangre Vale Quédate aquí Iré yo a ayudarles Y no sé si me puedo mover más, la verdad Es que te has movido, ¿uno o dos? Desde aquí Te puedes mover dos casillas Pues Pues Una y dos No me puedo mover más Flipper Pues habrá que espadear al señor Yo la acción hago pose defensiva y algo de eso Vale Sí Yo miro fijamente al de enfrente y digo Es el truco Es el truco Funciona brutal, brutal Todo tuyo Pues a ver, ¿dónde le he dado? En la pierna No, en el brazo Me piensan que estaba dándole al líder No, porque tengo este delante Pues lo que hago es que cojo Le pego en el brazo Se lo corto el brazo Y cuando cae desplomado Cojo su brazo y miro al del fondo Y dijo Agitando su brazo Salpicándome de sangre Y yo oí un poco a A esta Vale A escombros también Gerda A ver Veo que Matilde se ha animado A la hecha Me muevo Dos Para arriba Mi intención es ayudar a él a dar Pero no va a hacer nada más Yo cuando la veo que me adelanta Le digo Pero Gerda, ¿dónde vas? Yo le digo Calla Matilde Cago en la leche Estás muy a mal herida No deberías He matigado como te lo quitabas Ah, tengo que dormir, ¿verdad? Sí, descansar Sí, con un descanso Porque es que estamos con el brazo Jodidos Mauricio va a intentar ayudar a Eladar Para terminar con esa criatura Que le está dando tantos problemas Pues quizá no queda otro Para el que pegarse Madre mía, Mauricio Le daña Le daña Pero no consigue acabar con él Sigue vivo Está arañándole Y el que había en el fondo Corre Hasta ponerse Donde estaba su compañero Y va a golpear A escombros Con su arma Ahí ¿Por qué no se me ha puesto aquí? En segundo Escombros Escombros Sorprendida Un tamaño Con su arma anti Es por si acaso. Si, no lo había visto. A ver... Fly out, no, un segundín. Un Kit Kat para ponerse a donde toca. Y ya está. En principio ya ha vuelto. El... Skaven, líder del grupo, golpea muy fuerte con una espada impregnada de un líquido Viscoso a escombros. Y le hace bastante, bastante daño. En la cabeza. En la cabeza. Eladar. Sorpréndenos, por favor. Si, pues. A ver. Lo que yo no sé si se pueden arrojar proyectiles mágicos estando en cuerpo a cuerpo. Adelante. Está el gatito por medio. ¿Puedo ver al líder? Si. Podemos acercionarle a él. Le señalo con los dedos. Deja. Oiga, no. Eso no es canalización, ¿no? Eso es la muestra o el daño. Ahí. Ignis. Sí, sale un potente proyectil de luz blanca disparado contra el líder de los escabel. Vale. Has ganado por 5, pero no me dice el daño. A ver que lo busques... Es que... Es que has hecho luz, ¿no? Sí, pone luz. No, no, has hecho el hechizo luz. Ah, bueno. Creo que he pinchado sobre luz, sí, sin darme cuenta. Bueno, pues es el de dardo. Pues echa dardo y te ponemos el 8. Vale. En plan, te voy a ganar y enchufo una linterna. Ha iluminado, eh. Una ceguera más que sea al otro. Vale. Yo te lo cambio, te pongo el 8. Sí. Le miras fijamente y le haces así. Vale, listo. Ahora sí. Ahora que has puesto el 8, doy a objetivos y selecciono también al otro. Vale. O sea, el rollo se divide en dos y uno impacta al líder y otro al... ¿Y el daño se divide o hace el daño...? Hace el daño a cada uno, de momento, hasta que actualicen esto. ¿Aplico daño? Y podría meter más objetivos aún, pero bueno, con eso vale. Vale. El otro te lo cargas. Tú decides cómo muere. Lo ha dado en el cuerpo, le hace un agujero enorme y que se ve a través, en el centro del pecho y cae al suelo derrumbado. Vale. ¿Veis? Después del espectáculo de luces y colores, ¿veis cómo escombros cae inconsciente al suelo? No, 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 no. Y supongo que tengo un más 20 por superioridad numérica. Sí. Más 15. Gato lo contamos a medias. Bueno, claro, yo estaba contando a escombros, pero ahora no cuenta escombros. Vale, más 15. ¡Oh, espectacular! ¡Increíble! ¡Buah! Repito con... Ay, vale, pues sí, sí, repite, repite. Sí, que me he acordado ahora. Lo has seleccionado, porque creo que no. No, no lo había seleccionado. Seleccionalo y vuelve a tirar. Yo te resto el punto. Muy bien. Bastante mejor, la verdad. Sí, bueno, le he hecho una cantidad de daño también increíble. ¡Guau! Mira, mira el daño que le has hecho. Bueno, no, no tan mal. Vale, aplicamos. Está muy, muy, muy mal herido. Te has dado... Aprovechando... La posición que tienes. Y está... Me he acercado rankeando y como estaba dándole... Le acababa de dar a... Escombro de aprovechado y he dado unas tocadas hacia su pecho. Vale. Flipper. Pero así medio... Con una mano en la cadera. Flipper va... Flipper va a coger y va a decirle... ¿Pero qué le has hecho, escombros? Y le pega. El grito, el grito. No hace falta, no hace falta. Uy, 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 no hace falta, no hace falta. No hace falta. Todo tuyo. Pues le cojo y le parto la cabeza por la mitad. Como en la serie de House of Dragons. Que le cortan por aquí, por la boca a uno. Y lo mismo. O sea, le meto el espadazo. Y tal cual pasa eso. Me giro hacia escombros. A ver que... Si puedo hacer algo. Vale. O sea, ni siquiera miro... A Clau que le den. A Clau que le den, ¿no? A Clau ya la han estabilizado. Vale. Faltaba... Un segundo. La infección menor de esta no se le he tirado. Aguante con... 40. Vale, sí, nada. Y Clau tiene esa infección. Clau sí que se había infectado, ¿verdad? No, Clau... Sí, creo que sí. Suena a mí que sí. Sí, herida supurante. Sí, lo tenía ahí ya. Lo muevo aquí para... Vale. Volvéis. Flipper ya se ha terminado. Vale. Flipper, combate, podéis turno libre completamente. Flipper, al acercarte a escombros, ves como escombros está empezando a convulsionar y a echar espuma por la boca. Y yo voy a gritar... ¡El a dar! ¡Lo que me querías dar a mí! ¡Dáselo a ella! Voy, voy. Y me pongo con el perro. Me lanzo para allá. Vamos a ver. Eh... Eh... Primero que hacer una tirada de sanar. Vale. ¡Vas a tener un trabajo de barbero cirujano! ¿Dónde está? ¡Uf! Vale. Bueno, además se lo he tirado enfrentada porque la he seleccionado, pero vamos. Vale, sin problema. Eh... ¿Ves? Pues supongo que estás analizando. No, estoy intentando... Como he visto que tenía las espadas esas cubiertas del veneno verde, que nos lo contaste antes. Uh-huh. Estoy intentando contrarrestar los efectos del veneno con... Tengo un botiquín contra venenos. Le pongo unas sanguijuelas encima de donde tiene la herida para que absorban el veneno. Se empiezan a hinchar y a ponerse de color verde. Y... Luego le aplico unas hierbas. Vale. ¿Ves como que sí? Bueno, las hierbas se las meto en la boca. Como estaba echando espuma. Vale. A intentar que se las trague. ¿Ves que consigues controlarlo? Cuando se, digamos, estabiliza, consigues también parar esa herida, aunque no era muy grave, pero también consigues que, digamos, estabilizarla. Y sí, para un poco de convulsionar y de echar espuma por la boca. El chequeo con éxito de sanar con un botiquín elimina todos los estados de envenenado. Uh-huh. O sea, eso. Sí, está... Está estabilizada, está bien. Digamos que los efectos aún están, pero su vida no corre peligro. Y sigue incontriendo. Lo que voy a hacer es mirar si puedo hacer algo más por... Y me voy a quitar un vendaje para la cabeza. Ahí está. Y que le sujete las hierbas así contra la herida. Vale, dímonos... Yo lo he hecho por si sirve de algo. Estoy incontriendo. Vale. Criada de animales. Vale, sí. ¿Consigues...? Clau, Clau. Eh, Flipper, ponle esto. Te doy un... Un emplasto curativo. Es una cataplasma para eliminar infecciones. Se ponen las heridas críticas. Yo hago lo que me ha dicho. Te lo paso para que se lo frotes ahí y se lo pongas. Pero tú usas la habilidad de... Tuya, de sanar. Pero utilizando esto. Sí, sí. Tiene... Necesitarías... Porque tiene un corte bastante serio. Necesitarías algo para coserlo y... Digamos que está estabilizado, ¿no? Corre su vida peligro. Pero tiene el corte ahí. Cuanto antes sería mejor que lo cosieras. Me lo voy a borrar... Me lo voy a borrar... Uno de estos. Me lo voy a borrar... Me han desaparecido cosas... Del inventario. ¿Cómo? Ah, pues coño, que estaba mirando el inventario del perro. Sí, claro. Sí, claro, que dijiste antes que necesitaba cirugía. Pero bueno, por lo menos ya que no se le infecte la... Lo que hago es, como tengo una capa por una de las mochilas, voy a usar la capa a modo de vendaje. O sea, para aguantarle el cataplasma y tal, y que no se te sangre más. Pero como no tengo aguja e hilos, pues no puedo coserle yo. Ni le habría de cirugía tampoco. Venga, tenemos que salir de aquí lo antes posible. Bueno... Hay alguien más herido, ¿no? Y todos. Yo, todos, aquí estamos heridos todos. Alguien más herido al que no se le haya aplicado ya curación, me refiero. Yo, sin ir más lejos. Yo... Quedaría Gerda como mucho. Sí, no, a ti te aplico curación, Gerda. Matilde. Yo heridas no tengo ninguna, la verdad. Matilde intentó curarme, pero no me curó nada. Ah, es verdad. Bueno. He curado un porcentaje de heridas, concretamente un 0%. Que está al lado del perro. ¿Dónde está? ¿Veis como Mau, Mauricio, se acerca a escombros y está la miéndola? Ahí donde tiene la herida. No, pero no es... Que te vas a llevar las hierbas que le he pegado ahí con la lengua. No te preocupes, se pondrá bien. Intenta apartar un poco al gato. Y luego va a ver a su amigo, claro. Y también. Y también. Oye, es el día de los soniditos raros. Ay, creo que alguien me va a hacer más pupa. Va a ser... Que no. ¿Pero estabas curando a Flipper o a Gerda? ¿El Adar? No te escucho. Ah, a Flipper, perdón. Vale, pues nada. Lo siento, Flipper. Tus heridas son demasiado extrañas. Si lo miramos entre los dos... Ah, claro, sí. Tú puedes apoyar y dar un más 10, es verdad. Vale. O también le puedes intentar curar tú. Yo no he podido. A ver, cuéntame lo que has podido averiguar. Y así... Pues... Tiene cortes por todos lados. Está herido. Es que no me acuerdo qué era lo que tenía. Yo tampoco. Quién lo había herido ni nada. Para sanar tengo el menos 10 de fatigado. Bueno, al menos no está envenenado. Voy a atender a Gerda. A ver. ¿Qué es? Un 0 por la ayuda. El sanar. Sería un más 10. Más 10. Como tengo menos 10 por fatigado, se queda en 0. Vale. Flipper, vas a... Va a tener que ir a un médico. ¿Ves? Te dije. De verdad. Me he herido muy extraño. ¿Y cómo se ha hecho eso? Pues no lo sé. Y yo cuando lo oigo decir eso, hago así, con las manos. Es como si se hubiera revolcado. Y señalo a los scabers. Es como si se hubiera revolcado contra una espada con pinchos. Vamos a ver, Gerda. Estas heredias escapan a mis conocimientos de primero el auxilio. Me ayudas con Gerda, ¿no? Sí. Por favor. Salvadme el culi. Dilo tú que no estás fatigado. Más 5. ¿Eso es que me curas 5 heridas? Más, más. Más el modificador de inteligencia. Correcto. Ah, más el modificador de inteligencia. ¿Dónde está la inteligencia? 4. Sería... Sí, 4 y 5, 9. En total. ¿Eso me lo pones tú? Sí, te lo pongo yo. Vale, genial. Ahí estás. Bastante bien. Cansada, pero bien. Sí, sí. También voy a intentar curarme yo. Aquí el único que ha sido el gato. ¿Sí? Sí. Joder. Mauricio. Yo, con vuestro permiso, voy a sentarme a descansar. Y se recuesta en una pared. Espera, espera, échame una mano. Ah. Vale. Y se le vuelve a levantar con la mano en la cadera. Se le duele un montón. 4 y 2, 6, sería. Sí. ¿Te lo pongo yo? Sí. Y ahí voy a quitarme. Yo, cuando la veo que se sienta, cojo al perro, se lo pongo delante y digo, ¿pero no ves que estamos muy heridos? Tenemos que salir de aquí. Danos un respiro. Con la respiración entrecortada, más o menos, del cansancio. Tranquilízate, flipper. Estamos a salvo y hemos venido a buscar algo. No parece que haya más enemigos en la zona. Llámame loca, pero es probable que esa cosa fuera lo que matara a la gente. Ese, el de negro, el que tenía cuchillos envenenados. Es posible, pero habría que registrarle a ver si lleva una cerbatana. Bueno, si la tiene ya no la puede usar. Por eso de que le falta media cabeza. Cierto. Y ahora le dejo a Clau, a Matilde, al lado. Bueno, de hecho, como estará sentado en el suelo, se lo dejo encima de las piernas. Me parece perfecto. Y me pongo a registrar al escabe en este grande. Sí. Estoy con la cabeza hacia arriba, los ojos cerrados y acarizando la cabeza del perro. Sí. Vale. De vez en cuando te pega algún lametazo en la mano. Chequea percepción. Eh, percepcion, habilidades... Eh, normal. Más 20, sí. Vuelvo a un crítico. Vale. Lo primero que ves... Lo veo todo. Lo primero es que... Las pulgas. Correcto. Pulgas, garrapatas, suciedad, trozos indescriptibles. Y tú decides, ¿sigues investigando este cuerpo? Sí. Sí, sí. Vale. Pues efectivamente, encuentras una cervatana. Encuentras también varios cuchillos arrojadizos. Y... Algunas monedas también tiene. Tiene 7 chelines de plata y 2 de bronce. Y dardos de esa cervatana. Vale, pues como tengo dos sacos vacíos, con uno, por no tocar las cosas, lo voy a usar de guante, voy a meterlo todo en el otro saco, todo lo que tiene encima, y voy a meter ese saco dentro del saco que estoy usando de guante, para llevarlo como pruebas. ¿Todo? ¿Qué es lo que coges? La cervatana, los dardos, el dinero, de esas cosas casi... Los cuchillos arrojadizos. Alguna pulga me llevaré también, sin querer. Pero... O sea, lo que más descrito que tiene. Vale. El arma también. Uy, pero espera, espera, que se me está poniendo todo arriba. ¿Puedes editarlo? Pues no sé si puedo bajarlo ahora. La cervatana... No, no la puedo bajar. Vale, o ponerte... No, pero lo de editar, editar objeto. Y te escribes... Prueba o... O escabe, ¿no? ¿Sabes? Así. Ah, vale. Sí, sí que puedo. Vale, pues te lo pones. Y te sumo también el dinero. Eh, pero no me lo sumes a mí, porque como es de prueba... Ah, vale, pues no te lo sumo. Si hay alguna habilidad, o sea, alguna cosa que sea... Tal de... Eso, ahí sí. Vale. ¿El resto? ¿Qué estáis haciendo? Yo voy a hacer como Matilde y quiero también descansar. Yo os propondría... No parece que haya más criaturas de estas. Deben tener su nido en algún sitio cerca. Puede que ahí encontremos los objetos que robó. Si... Si... Vamos despacio en silencio y vemos algún enemigo, retrocedemos. Y si no hay nadie, pues... O sea, estamos casi seguros de que estas son las criaturas que han robado todo. Este desde luego es el asesino. Ah, por la cervatana, espero. Por la cervatana, los venenos que lleva y demás. Así que en algún lugar tiene que haber ocultado su... Su botín. Supongo, si es que no... Se lo ha dado a otro... A otro. Pues habrá que ir a investigar la cueva. Y si yo voy para adelante. Despacito en silencio, eh. Sí, sí. Nosotros os esperaremos... Como tú sabes, yo voy a... Y mientras digo eso, me levanto con dolor... Con un brazo con Clau... Y me acerco a escombro para estar también cerca de ella y ver... Por aquí parece que está todo vacío. La arrastras, ¿no? Hasta ti. No, me iba a poner a su lado para no arrastrarla. Vale. En vez de... Cambiarme de sitio. Un segundo. Por partes. Flipper y el Hadar. Entráis en una nueva habitación. Veis como que... Lo primero que descubríis y sobre todo el Hadar agradece que el techo de esta habitación es alto. Es adecuado, puede estar levantado sin estar inclinado y... Me estiro. Y tiene espacio suficiente. Lo otro que veis es que hay como camas por los laterales. Hay varias camas. Unas ocho, nueve. Montones. Son montones de paja. No son camas como las vuestras. O sea, no son montones de paja, tela roída. Y pasa lo mismo que pasaba con los cuerpos. Están llenas de pulgas. Las veis saltar. Si vosotros estáis viendo lo que estoy escribiendo, en el directo no se está viendo. Por si queréis... No, porque el directo está con Klau. Hay que coger a Klau y subirlo. Ah, no. Nada. Por ahora, Klau se queda ahí. Pero bueno, lo que vemos realmente en el mapa es una sala vacía. No tiene nada. Nada, nada. Sí, camastros. Bueno, mueve a Klau para acá. Para que lo vean. Ya voy a... A ver si puedo... Bah, pues nos llevamos... Ahí. Un segundo. Nos llevamos a Klau de paseo. El espíritu de Klau. Joder, Klau no está muerto. Por ahora. Ahí, no te lo pongo encima. Vale. Pues sí, justo. Es una sala. Y... Y eso. Hay camas por los laterales. Pero, lo que veis también es que en las paredes están pintados varios símbolos extraños. Son símbolos que no reconocéis, o al menos por ahora. Así que si tenéis sabiduría, historia, o algún tipo de sabiduría que creáis que pueda servir. Igual sí que... Yo solo tengo... Sabiduría académica, magia y... Idiomas... Yo solo tengo la de Raykland. Idiomas, lengua de batalla, viejo mundano clásico, lengua de magia... No creo que nada de esto valga. Vale. Chequead los... Porque esta gente no parecían magos. Claro. Chequead inteligencia. Los dos. Por el crítico. Supongo que más 20 normal, ¿no? Sí. O cero. A cero. Vamos a ver si sacáis de cero a cinco. A cero. No. 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 Nada. Vale. Pues no acabáis de descubrir o de identificar estos símbolos extraños. Deducís que serán de estas criaturas. Pero no... No sabéis. Sí, que serán de su... De su idioma. Correcto. Pero no sabéis más. De su idioma. Lo que ocurre es que de entre todos estos símbolos hay un símbolo que destaca. Y este digamos que sí que reconocéis. Sí que sabéis lo que es. Pues se trata de un dibujo de color rojo de un cráneo humano bastante escalofriante. Pero se distingue de todo el otro estilo de dibujo. Y... Chequead Sanar. Eso me suena. ¿Sanar? Eso yo no lo tengo. Pues... Es la Dara. Sí. También a cero. A más 20. A ver. Vale. De Duces. Lo primero es que está pintado con sangre. Y... Lo segundo. Es que parece que no lo hayan hecho las mismas personas que han hecho los otros dibujos. O sea que... Lo ha hecho otro. Podéis seguir avanzando si queréis. Yo me quedo pensando. No tendrá nada que ver... Ese dibujo con... La oscura deidad... A la que adoran... Mis primos malvados. Por así llamarles. Se me viene a la cabeza Kaine. ¿Cómo es un crono ensangrentado? Bueno... Kaine es más... De la mano ensangrentada. Vale. Chicos. Puede ser. Chequeadme los dos percepción a menos 10. Vale. Percepción... Percepción. Complicado. Merda, es cuatro aires. Vale. Oh. Bueno, aquí si gasto un punto de fortuna, ¿podría transformar eso en un crítico? Sí. Sería justo. Para dar más nene. No. Sería... No, no, claro, no. Porque es más uno, no su más... Su más nivel de éxito, no. No sería. Vale, vale, es verdad. Claro, porque no transformas la tirada. Lo que transformas es el resultado. Claro, te lo devuelvo. Vale. Cuando avanzáis, entráis en esta habitación y sin percataros, escucháis un clic y un... Y sale un virote volando que cruza muy, muy cerca de vuestra cabeza y se clava en la pared de detrás. Lo que veis ahora es otra sala más grande, pero es como una cueva natural. Y está vacía, no tiene las camas que tenía la anterior, pero hay algo extraño en esta cueva. Hay en el medio de ella como un tótem, como una prolongación de la misma tierra, una gran estalagmita, que parece que tiene forma de enano. Qué extraño. Qué extraño. Parece como si alguien hubiera, digamos, modelado la propia roca y hubiera levantado una estatua. Pero está unida a la cueva. ¿Y esa trampa de dardo era para proteger esto? Veis también que hay en el fondo una tela o una cama, digamos. Hay solo una cama en toda esta habitación. Esto debe ser el habitáculo del líder. No creo que durmiera con los demás en la paja. Yo estoy mirando, me quedo mirando la estatua y me acerco, o sea, la miro muy de cerca. Por si veo algo especial. Cheque de inteligencia. Yo quiero buscar por la zona, suponiendo que por algún lado esconderá sus pertenencias, quizá debajo de la cama. ¿A cero? Sí, a cero. Es un dios de los enanos. Ni puñece la idea. Es mi dios, directamente. Vale. El Adar. Tú... Una de... Ah, bueno, claro. Sí, repito. Quito uno y vuelvo a tirar. Bueno, sigue siendo igual de malo la tirada. Vale, nada. El Adar. Tú rebuscas entre las... Las telas entre la cama de este... De este scaven. Ves lo mismo. Garrapatas, pulgas. Y... Entre... Este montón de mierda. Encuentras... Un marco de oro. Lo reconoces. Es el marco del icono sagrado que estabais buscando. Pero el icono no está. Es decir... O sea, solo el marco. Correcto. Es que ni me acordaba ya del icono. Esto era lo que buscábamos en un principio. Y también encuentras cinco coronas de oro. Muy bien. Recojo las dos cosas. No hay nada más interesante en la habitación. ¿Puedo examinar la estatua también? Sí, claro. Por si le han grabado un nombre en el pedestal o en la parte de abajo. No sé. Algo raro. Era inteligencia sin más, ¿no? A cero. Yo mientras la estás meando digo... Es la estado más cutre, horrible y simple que he visto en mi vida. Pues sí. Creo que es tan sosa que a Matilde le encantaría. Vale. Volvéis con lo que tenéis. No hay nada más interesante que podáis encontrar. Y volvéis con el grupo. Hola. Me estoy moviendo solo. Vale. Estáis juntos. Vamos a ir finalizando porque se está alargando mucho. Así que contadnos muy brevemente, digamos, cómo queréis terminar. ¿Cuáles son vuestras últimas palabras para cerrar? Pues yo voy a repartirle una moneda de oro a cada uno. Porque somos cinco. Y a... ¿Cómo se llama esta chica? A escombro le meto una en el bolsillo. Así tendrá una sorpresa la próxima vez que meta la mano ahí. Vale. ¿Flipper? Yo voy a acariciar a Klau, a recogerlo. Y preguntar. ¿A alguien se le ha ocurrido mirar por el túnel de abajo si había algo más? Había una sala, pero no hemos tenido tiempo de... de ver el que había. Yo estaba muy nerviosa con el combate. Y digo, bueno, pues voy a verla. Vale. ¿Gerda? Yo... creo que necesitamos descansar todos. Y reponer fuerzas para las aventuras que se abren ahora. Al menos podremos devolver el marco. Y Matilda... Veo el marco y digo, pero... ¿Y qué han hecho con el símbolo, con la figura de Sigmar? El marco se lo doy a Matilda, que es una cosa religiosa de ella. Que... ¿No estaba por ninguna parte el... el símbolo de Sigmar? No. Esto estaba... escondido en el camastro de... del asesino, supongo que sería del asesino. Había una estatua de un enano... grabada en una estalactita. ¿Y el mapa robado de los enanos? ¿Lo habéis encontrado? Yo no encontré nada más. Lo único curioso, había símbolos en las paredes extraños... como del lenguaje de estas criaturas. Y un gran cráneo rojo, hecho con sangre, que parecía hecho por unas manos... que no eran como las de estos seres. Digamos, hecho por otro... o por otra criatura, o por un humano, no lo sé. Con sabiduría... de Reykland o tortura, no creo que pueda averiguar nada de eso, ¿no? Si entiendes de distintas religiones, si quieres puedes acercarte a verlo, que llevas una luz. No, pero de eso no tengo sabiduría. Vale. Como no sirva la de tortura... Lo chequeremos, lo haremos, pero eso será para la próxima partida. Ahora terminamos con esto, Flipper alejándose un poquito, el resto del grupo lamiéndose sus heridas y descansando... Bueno, cogeando hacia la salida. Preparándose para salir poquito a poco. Yo mientras Flipper busca esto, yo rebuscaría todos los cuerpos. Porque así es en la siguiente, pero... A lo mejor alguno tiene el mapa de los heranos. Ya que ha pasado, si te lleves a algunas pulgas. Sí, creo que... Bueno, pero eso lo hemos rebuscado en dos. Creo que lo único que no ha rebuscado... Bueno, ya hemos terminado. Lo cerramos aquí, esto es la partida. Y creo que lo único que no ha rebuscado en cuerpos es el Adar. El resto, Flipper, el líder... Gerda, creo que uno que había tirado. O al final creo que no ha rebuscado. Sí, sí que lo he rebuscado. Sí, sí que lo he rebuscado. Por donde quería huir ese que luego volvió. De hecho, después de la descripción de esto, iba a meterme allí. Ahora exploramos el mapa. Supongo que antes de iros lo exploráis. Sí, nos movemos y ya está. Muy bien. No hay nada. Fin de partida. Por lo menos no hay nada dibujado. Voy a cortarlo ya y ahora comentaremos a ver qué os ha parecido. Muy bien. Buenas noches. Hasta ahora. Hasta luego.